Siempre estuviste en mi vida Nunca te presté atención pero una tarde vos me hablaste Me llegaste al corazón, fui hasta mi casa y mis ojos No paraban de llorar buscando entre todas mis cosas Otra vez te fui a encontrar, nunca lo voy a olvidar Ahora siempre vas a estar conmigo Cuando en la noche se apagan las velas Siempre sos el faro que me guía Cuando estés sola y no encuentres salida Me refugiaré en tus melodías En este mundo dividido Que se olvida de la fe logra que estemos bien unidos Solo con aparecer vos me enseñaste el camino De la luz y del amor fui descubriendo mi destino Fui encontrando una razón, fui creciendo con tu voz Te agradezco por estar conmigo Cuando en la noche se apagan las velas Siempre sos el faro que me guía Cuando estés sola y no encuentres salida Me refugiaré en tus melodías Alma de amor nos viniste a salvar Y a embriagarnos con tus fantasías Con tu música nos vamos a elevar Y a embriagarnos con tus fantasías Y a embriagarnos con tu voz Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil